¿Quién es la desposada del viento? ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir en francés? ¿Quién es la desposada del viento? ¿Quién es la desposada del viento? ¡Masacaré a los alemanes! ¿Quién es la desposada del viento? ¿Quién es la desposada del viento? Una gitana, Leorona Carrington. ¡Mujer! ¡Por fin seré un caballo! ¡Un caballo! ¡Venga! ¡Caballo! 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 Gracias.